No se vaya a descomodar, no es el verdadero que le estoy diciendo He probado todo para adelgazar, me juego de la seda y justo estoy sufriendo Todo es un tiempo que empezó, pues siempre yo he querido ser modelo Y con ese cuerpito que Dios me dio, lo tengo que adelgazar Escucha que estoy haciendo La dieta del apio, la dieta del puto, me compro un hipahue, malo y fue el asunto Es que hasta un gimnasio y por más que yo hago no consigo adelgazar Adelgazar, adelgazar Ah, hay mucha gente, yo compié dieta, ahora les traigo pa' que las sepan Son dietas muy divertidas, que seguro quiere hacer Pregunte por su dieta, Rivero, presidente de todos los canarios Me respondió que la del corneto, tú te agachas y yo te la meto También pregunta el señor Parrilla, mire usted que está tan hermosete ¿Cuál es la dieta que usted practica? Y me dijo que la defalete La defalete Me he comprado una báscula que te dice lo que tú pesas Ponga tecnología, aquí la traje pa' que la veas Y me subí encima a ver lo que ella a mí me dirá Pues no me lo creo, la báscula pone continuará También hemos comprado la maquinita de teletienda Esa que te adelgasta con vibraciones pa' que me entienda Con lo que me enviaron seguro que ahora usted se sorprende Pues ha equivocado y me ha mandado el pie que extiende Ofreselo a su novio seguro que no se me arrepiente Yo soy tan gorda porque cago un poco comí Porque me gusta el quesito con jamón Y de refresco me debo hasta un bidón Yo paso tardes metida en el super bar Deliqueame como to' lo que hay A esta vida le tengo que despirvar Y usted pensará ¿Qué le pasará? ¿Por qué canta de medio lado? Yo se lo diré Es que ahora empecé Con la dieta de Naturhaus Naturhaus Mi curiosidad desde cuando era pequeña Ahora les contaré Con humor e ironía ¿Qué es lo que le gusta a usted? Con humor e ironía ¿Qué es lo que le gusta a usted? Cuando yo era pequeñita La compota quería andarme Y yo le decía a mi madre Yo quiero papá con carne Y mi padre se empeñaba En darme a mi albiberón Pero prefería comerme una frota de jamón Mi curiosidad desde cuando era pequeña Ahora les contaré Con humor e ironía ¿Qué es lo que le gusta a usted? Con humor e ironía ¿Qué es lo que le gusta a usted? Cuando yo crecí un poquito Yo me llevaron a la playa Y la equi, 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 equi Él era mi talla Un día toda la familia Fuimos pa' costar de guise Yo me subí en una piedra Y todo dinero ¡Un eclipse! Mi curiosidad desde cuando era pequeña Ahora les contaré Con humor e ironía ¿Qué es lo que le gusta a usted? Con humor e ironía ¿Qué es lo que le gusta a usted? Para hacer la comunión La hostia era muy pequeñita Y pedí altura Que hiciese una más grande la lolita Y casi no me cerraba El traje de comunión Eso es por haber comido Las croquetas de jamón Eso es por haber comido Las croquetas de jamón He preparado recetas De los programas Que hay en la tele Me gusta mucho Y por si acaso usted no me cree, prepara algunos plaquitos para que haga una degustación. Es un menú variadito, se los presento a continuación. ¿Qué es lo que tengo, qué tengo de dos? ¿Qué es lo que tengo, qué tengo de dos? ¿Qué es lo que tienes, Cristiana? Tengo pollo, tengo chuleta, un buen quesito y mojo pipón. Tengo papita, tengo chulito, tengo pulpito y un buen jamón. Tengo gambita, un pimientito y canelones de cocinado. Y si paso a la final, todo esto para el jurado. Nos fuimos todas juntas al gimnasio, solo para adelantar. Nos pusimos un modelito pasión, muy bien y me lo enseñó. Estén todos ahora muy atentos, porque ya nuestra clase va a empezar. Papo para americano. Papo para americano. Papo para americano. Ah, 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 ah Habrá reflexión, hoy me pongo más seria Lo que ahora les cuento es una tragedia Esta sociedad, algo superficial Y a mí no me quiere Pues soy esa niña que gorda llamaba Cuando iba al colegio todos se burlaban Con eso crecí y les quiero decir Que esto es una putada Misión imposible comprar en un Zara Con dieciséis años estuve acomplejada Va pasando el tiempo, mi vida es un drama No puedo reír Me miro al espejo, más gorda me siento No puedo evitarlo, dejo de imponiendo A ver si algún día, con el sacrificio Me puedo gustar No crean ustedes que esto que he contado Me pasa a mí sola, no es un caso aislado Son muchas personas que viven enfermas Que viven así Esto es un reclamo, para que pensemos Que nos quede claro, la salud va primero Medir la belleza, sin duda lo haremos Por el interior Por el interior En el interior 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 Viewer Reproduce bailar En el otro Perú